Gloria a Dios, bienvenidos a todos, yo me llamo Clinton y bienvenidos otra vez al canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresamos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Yo tengo esta noche un asunto muy básico para compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesús. Está acerca de dos versículos de la Escritura que se encuentran en Efesios. Vamos a Efesios en la Santa Biblia. Efesios es una carta o una epístola que fue escrito por el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Fue escrito por un apóstol de Jesucristo y dirigido, dirigida a una iglesia de Jesucristo, la iglesia que era en Efesios. Podemos ver eso en el primer versículo de Efesios que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos que están en Efesios y fieles en Cristo Jesús. Estas son las personas que recibieron esta epístola y las personas a quienes está dirigida esta epístola hoy en día, los fieles en Cristo Jesús. Aleluya. Y en el capítulo 2 de esta epístola dice, en versículos 8 y 9, Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es, perdón, y esto no de vosotros, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por la fe. Aleluya. Pablo escribió esto a la iglesia en Efesios y a los fieles en Cristo Jesús. Y dice, y esto, es decir, la fe que tenemos, no es de vosotros, es el don de Dios. Porque es Dios que nos dio la fe para creer en su palabra, para creer en el Evangelio de Cristo, cuando obedecimos el Evangelio de Cristo. Aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede estar delante de Dios diciendo, ah, yo creí tu palabra con todo mi corazón. Porque Dios va a decir a ese hombre o a esa mujer, yo te di esa fe. Esa fe vino de mí. No era de ti. Aleluya. Pero el problema es, y el asunto que quiero compartir con ustedes es esto. Hay muchas personas en las iglesias, muchas, muchas. La mayoría de las personas en las iglesias que se llaman protestantes, no han obedecido el Evangelio de Cristo. Y no conocen aún quién es el Señor Jesucristo. Porque ellos quieren en una trinidad de dioses que no existe. Ellos creen en un Dios trino que no existe. No hay ningún Dios trino. Dios es uno, dice la Biblia. Dios es uno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Es tan simple, es tan fácil. Hay un solo Dios quien es espíritu. Y hay un hijo de Dios quien es un hombre. Y en ese hombre habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y la Deidad es su Padre. Aleluya. La Deidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, es su Padre. La Deidad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es su Padre. Porque dice la Biblia, Dios fue manifestado en la carne. Aleluya. Por eso sabemos que no hay un Dios trino. No existe ningún Dios trino. Y por eso la mayoría de la gente en las iglesias están excluidos del reino de Cristo, del reino de Dios, por creer en esa doctrina de Babilonia que no está escrita en ningún lado en la Biblia. ¿Y por qué creen que Dios es trino, una trinidad de personas? Ellos están creyendo en un Jesús que no existe. Oh, hermano Clinton, ¿de qué estás hablando? El Jesús que está escrito en la Biblia es el Dios Altísimo que ha venido en carne. Él engendró a un hijo. Él engendró un hijo por medio de una mujer, una virgen de su gente de Israel. Y llamó a su hijo por su propio nombre, Jesús. Y él, Dios, Jesucristo, estaba en Cristo, o era en Cristo su hijo. Él fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en carne. Hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres. Cuando nosotros cristianos hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios que se llama por el mismo nombre su Padre. Por esto dijo, todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y por eso, por eso, y por eso, y hacer discípulos en todas partes de la tierra, enseñar toda la tierra, batizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Obvio. Aleluya. Porque sus apóstoles que oyeron este mandamiento, fueron y pregaron el Evangelio de Cristo diciendo a la gente, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la mayoría de la gente en las iglesias hoy en día no han obedecido el Evangelio de Jesucristo porque no han podido creer en el nombre de Jesucristo. Porque sus pastores que graduaron de sus seminarios han estado engañados en sus seminarios con el propósito de engañar a la gente en sus iglesias. Entonces, ellos están creyendo en un Jesús falso que no existe. El Jesús de ellos es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios el Hijo. Ese Dios no existe. Hay un solo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios fuera de Él. Él dijo, hay otro Dios fuera de mí. Yo no conozco ninguno. Dijo Él. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios fuera de Él. Entonces, los que creen en otro Dios que se llama Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, están creyendo en un Dios que no existe. En un Jesús que no existe. Y cuando ellos dicen Jesús, no están hablando de la misma persona que nosotros, cristianos, cuando nosotros digamos Jesús. Cuando nosotros digamos Jesús, estamos hablando del Hijo de Dios, que está llamado por el mismo nombre de su Padre. Aleluya. Pero cuando ellos dicen Jesús, los trinitarios, ellos están hablando de un Jesús que se llama Dios el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. Y ese Jesús no existe. Ese Dios no existe. Entonces, están creyendo en un Jesús que no existe, y no es posible entonces que ellos obedezcan el Evangelio de Cristo. No es posible. Entonces, no han obedecido el Evangelio de Cristo. Y dicho esto, y perdónenme españoles, ando aprendiendo, pero dicho esto, ellos están enseñados en sus iglesias leer las epístolas del Nuevo Testamento como si fueran dirigidos a ellos y no son. Y esa es una equivocación muy grave por esto. En Efesios 2, 8 y 9 dice, Porque por gracia soy salvos por la fe. Y esto está escrito a los santos que están en Efesios y fieles en Cristo Jesús. Entonces, si no has obedecido al Evangelio de Cristo, esta epístola no está dirigida a usted. ¿Ok? Vamos a Actos o Hechos, capítulo 19. Y vamos a leer algo muy interesante. Actos. En mi Biblia se llama Actos. En tu Biblia tal vez se llama Hechos. Y versículos 1 al 6 dice eso. Una pregunta. ¿Por qué Pablo no dijo, ¿Habéis aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Desde que creísteis? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no preguntó eso? Porque Pablo nunca ha oído de tal cosa. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal. Esto es una tradición de hombres que no existió en este tiempo. Y no tiene nada que ver con la Palabra de Dios ni el Evangelio de Cristo. Dijo, ¿les habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces les dijo, ¿En qué pues habéis sido bautizados? Pablo preguntó esto. Si no han oído del Espíritu Santo, entonces, ¿en qué fuisteis bautizado? Porque si fuisteis bautizado de acuerdo al Evangelio, por seguro vas a saber del Espíritu Santo. Porque el hombre que predicó el Evangelio había dicho algo del Espíritu Santo. Pero él les dijo, ¿En qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Ah, ok, Pablo entendió. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Mis amigos, mis hermanos, esto es como estos hombres, eran doce hombres, se convirtieron en cristianos. Esto es como ellos fueron salvos por el Evangelio de Cristo. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y Pablo, poniendo sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, y profetizaban. Esto es como un hombre es convertido en cristiano. Esto es como un hombre es convertido en santo, un santo y un fiel en Cristo Jesús. Y ahora podemos ir otra vez a Efesios, esta epístola en que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efesios, y fieles en Cristo Jesús. Esta es una carta escrita a las personas que Pablo bautizó en Hechos, capítulo 19. Ellos fueron convertidos en cristianos por el Evangelio de Cristo que predicó Pablo, bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y profetizando. Por eso, se convirtieron en cristianos, y ahora, más tarde, después que Pablo había gastado tiempo con ellos, enseñándoles y teniendo comunión con ellos, él se fue, y más tarde, él escribió una carta a ellos otra vez. Y esta es la carta que leemos, que se llama Efesios, en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú no has obedecido el Evangelio de Cristo como ellos obedecieron el Evangelio de Cristo, esta carta, puedes leer esta carta y puedes aprender muchas cosas de esta carta, pero no puedes tomar esta carta como si fuera dirigida a ti, dirigida a ti, porque no es. Entonces, cuando dice, porque por gracia soy salvo por la fe, si no has obedecido el mismo Evangelio que los recipientes de esta carta obedecieron, que puede, puede, yo hablo español, que podemos leer en Hechos 19, si tú no has obedecido ese mismo Evangelio, esta carta no está dirigida a ti y no era salvo por gracia y por fe. Por gracia soy salvo por la fe. Esto pertenece a la Iglesia de Cristo. Y si no has obedecido al Evangelio de Cristo, mi amigo, mi amiga, entonces, esta carta no está dirigida a ti y esta sentencia no pertenece a ti porque no eras salvo de nada. No has estado salvo de nada porque no has obedecido el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si quieres obedecer el Evangelio de Cristo, eso es lo que predicaron los apóstoles de Cristo desde el día primero o el primer día que comenzó a existir el Nuevo Testamento. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu que habló Jesús en Juan 3.5. Este es el mismo nacimiento de agua y espíritu que habló Pablo aquí en Tito 3.5. perdón diciendo no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Otra vez el mismo nacimiento de agua y espíritu esta es la manera en que nosotros podemos ser convertidos en cristianos arrepintiendo arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesucristo y recibiendo el don del Espíritu Santo que va a causar de hablar en otras lenguas y profetizar. Este es el Evangelio del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento comenzó a existir 50 días después que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y desde aquel día hasta hoy el mismo Evangelio de Cristo es el poder de la salvación a todo lo que cree. Yo soy por la gracia de Dios un ministro del Evangelio de Dios me llamo Clinton y estoy dispuesto para servir a ti en el Evangelio de Cristo si tienes preguntas puedes hacer tu pregunta abajo en el área de los comentarios o puedes escribirme por correo electrónico mi dirección está abajo en la caja de información estoy aquí para servirles en el nombre del Señor Jesucristo Amén